Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sispila. Vamos a empezar con especulaciones de la fecha de lanzamiento de Scream 7, Five Nights at Freddy's y The Saw, elenco, trama y todas las últimas noticias. ¿Necesitas saber más sobre el próximo capítulo de la icónica saga de películas slasher de Wes Craven? Aquí está lo último sobre la fecha de lanzamiento de Scream 7, elenco, trama y más. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Scream 7? La legendaria franquicia de terror de Wes Craven es una de las que la gente no se cansa. Y después de la película del 2023, Scream 6, los fanáticos ya no pueden esperar por saber si habrá una séptima entrega en la historia de Ghostface. Y sí, claro, la va a ver. La franquicia de Scream comenzó en 1996, pero aún tiene vida hasta el día de hoy, al igual que el propio Ghostface. La saga ha producido algunas de las mejores películas de terror desde sus inicios y la última película vio a la nueva pandilla de sobrevivientes de Butchboro enfrentarse al asesino enmascarado en la ciudad de Nueva York, brindándonos unos escenarios nuevos, nuevos personajes y varias direcciones potenciales. Como se mencionó anteriormente, la saga de películas Slasher tiene infinitas posibilidades para las secuelas. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, aquí está todo lo que necesitas saber sobre la fecha de lanzamiento de Scream 7, la última de las nuevas películas de Ghostface que empuña un cuchillo de cocina. La película se encuentra actualmente en desarrollo temprano, por lo que aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada. Pero si tuviéramos que adivinar, creo que tiene potencial para aterrizar a finales del 2024 y principios del 2025. Los directores de Scream 6, Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gillette, compartieron que querían continuar con la icónica franquicia, pero desde entonces se ha anunciado que en el próximo paso de la saga estará a cargo el director de Freak. Por otro lado, ¿quién está en el elenco de Scream 7? Nadie ha sido confirmado todavía, pero estamos bastante seguros de que los cuatro protagonistas regresarán a la gran pantalla. Y los cuatro protagonistas principales son Melissa Barrera como Sam, Jenna Ortega como Tara, Mason Godin como Chad y Jasmine Savoy Brown como Mandy. Ken Wilders también sobrevivió a Scream 6, al igual que Kirby Reed, por lo que probablemente también podamos ver el regreso de Corny Cox y Hayden Panettiere, respectivamente. No se sabe nada de Neff Campbell, que tuvo problemas en Scream 6 para aparecer. Todos estamos a favor de que los personajes heredados regresen, así que esperamos seguir viendo caras conocidas. ¿De qué va a tratar Scream 7? Todavía no hay una sinopsis oficial de la traba, pero esperemos que Scream 7 continúe, donde lo dejó la última parte. Con Sam abrazando los instintos, asesinos de su padre. Al final de la película, Slasher, vimos que Ghostface era en realidad un asesino múltiple. Sin revelar nada, digamos que no se insinúan nuevos villanos de película. Y que los cabos sueltos están cerrados, pero hay un momento central que hace muy posible una secuela. Vemos a Sam cautivada por la máscara de su padre, Billy Loomis. Vimos cómo se puso el disfraz antes de atrapar a Bylay y salvarse. Sin embargo, está claro que a Sam le gustó su tiempo como asesina enmascarada más de lo que debería. Si bien Sam dejó atrás la máscara al final de Scream 6, estamos bastante seguros de que sus instintos asesinos no se han ido por completo. ¿Y qué tan genial sería ver a una nueva película de Scream romper sus tropos finales de Slasher y convertir a Sam en la próxima villana? Queremos ver qué suceda. Y actualmente, una película de Sam, Ghostface, también parece ser el único camino a seguir, a menos que nos golpeen con una bola curva sorpresa y un elenco completamente nuevo. ¿Hay un tráiler de Scream 7? Bueno, dado que la película aún se encuentra en desarrollo temprano, aún no hay un avance de tráiler de Scream 7. Si está en curso para una fecha de lanzamiento entre el 2024 y el 2025, entonces esperaríamos ver una en el 2024. Mantendremos los ojos bien abiertos para los trailers y Ghostface también, por supuesto. ¿Dónde puedo ver Scream 7? Como la mayoría de las franquicias, Scream 7 probablemente se lanzará como una exclusiva cinematográfica al principio, en la gran pantalla, y poco después le seguirá un lanzamiento digital, tal como está. Puede ver todas las demás películas de Scream incluida, la más reciente en el servicio de transmisión de HBO Max. Esperemos que aquí también aterricen las nuevas películas de Scream. También puedes comprar o alquilar la película en Amazon Prime. Y feliz visualización. Bien, ahora vamos a ver qué hay del lanzamiento de Five Nights at Freddy's, reparto, trama y tráiler. ¿Cuándo es la fecha de estreno de la película Five Nights at Freddy's? Bien, pues la cosa es que en Five Nights at Freddy's ha desarrollado una extraña identidad en línea. El juego se ha apoderado de las comunidades de YouTube, Let's Play y de los vídeos teóricos hasta un grado tan ferviente que el fandom se lo vio más grande que la vida. Haciendo que el juego se convirtiera en un fenómeno de cultura pop. Con su tradición alucinante y su elaborada historia de fondo, es difícil no estar obsesionado con Five Nights at Freddy's. Y estamos entusiasmados con la película de FNAF. Simplemente, no esperes que seamos amigables con los animatrónicos en la proyección. La simple premisa de Five Nights at Freddy's se enfrenta a un nuevo guardia de seguridad contra los animatrónicos. Vamos a llamar peculiares. En Freddy Fazbear Pizza. Durante una semana de turnos nocturnos. Fue un golpe de genio independiente que aprovecha al máximo su concepto en el primer título. Aún así, creó un vasto universo de tramas, teorías, juegos, novelas y juguetes. Fue un fenómeno global creado por entusiastas de los juegos de terror y youtubers por igual. Lo que significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que fuera a Hollywood con una película de terror. Hay mucha expectativa por la próxima película de Five Nights at Freddy's. Especialmente con tantos hilos narrativos a seguir y tantos personajes para hacer nuestro héroe. Hay tantas preguntas que vienen con la revelación de la película del videojuego. Así que es hora de hacer la pregunta. ¿Qué está pasando con la película de Five Nights at Freddy's? Aquí está todo lo que sabemos. La fecha de estreno de la película en concreto. Por lo que se sabe, se estrenará el 27 de octubre del 2023 en Estados Unidos. Así que por lógica y por lo que sabemos, en España se estrenaría una semana después. ¿Quién está en el elenco de la película? Bien, pues los miembros del reparto y uno de ellos es The Scream, Matthew Lillard. Luego tenemos a Josh Hutcherson, más conocido por interpretar a Peeta en el reparto de los Juegos del Hambre. Junto a ellos está Elizabeth Lay, protagonista de la película de terror La Hora de tu Muerte y la serie You. Todos ellos protagonizan la película Snap, Five Nights at Freddy's. Por último, vamos a la fecha de lanzamiento de South 10, reparto, trama y tráiler. De alguna manera, hemos llegado hasta South 10. Así que vamos a ponernos al día con el último capítulo de asesinatos y mutilaciones. Mientras miramos hacia la fecha de lanzamiento de South 10. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de South 10? Han pasado dos décadas desde que conocimos a Jigsaw y su espeluznante títere. South, la sucia película de terror de James Wan, cambió el rostro del horror cuando se estrenó por primera vez en el 2004. Ahora, 19 años después y mucho derramamiento de sangre, hemos visto innumerables trampas espantosas y docenas de víctimas desafortunadas. Con cada muerte más retorcida que la anterior. Hemos tenido nueve entradas en la franquicia de South, hasta ahora desde una de las mejores películas de terror de la década del 2000. Y hay una décima en camino. En su mayor parte, la franquicia se ha centrado en John Kramer y su reino de terror como Jigsaw. Al tipo le encanta que la gente demuestre lo mucho que quiere vivir escapando de sus trampas. Pero cuidado, si rompes su código moral podrías encontrarte atado a algo puntiagudo y aterrador. Para los espectadores que están metidos en la sangre y el caos que conlleva ver las películas de South en orden, esto es lo que se necesita saber sobre la fecha de lanzamiento de South 10. Esta es una de las películas nuevas más emocionantes del año. Para los fanáticos del terror, ¿hay un tráiler de South? Sí, el primer avance se lanzó en línea el 30 de julio del 2023 y se muestra mucha sangre. El tráiler de South hizo un gran trabajo al revelar la trama de la nueva película. Además de mostrar algunas de las cobardes máquinas de muerte de Jigsaw, que ha construido para su última serie de víctimas. En total, esto se siente como un regreso a las raíces de la franquicia, después de que las dos últimas películas más recibidas intentaron algo diferente. La trama se sitúa entre los acontecimientos sucedidos en South y en South 2. Un John Kramer enfermo viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Invadido por la rabia y con un nuevo y escabroso propósito, retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, las nuevas víctimas se enfrentarán a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego. La fórmula de Jigsaw ha demostrado ser dinamita de taquilla. ¿Dónde puedo ver Jigsaw? Jigsaw será un estreno en la gran pantalla, lo que significa que puedes ver toda la sangre y las tripas en los cines el 29 de septiembre del 2023. Eso es todo lo que sabemos sobre la fecha del lanzamiento de Jigsaw por ahora. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta, bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.